Voy a dar lectura a un comunicado del Ministerio de Defensa relacionado con una publicación hoy en la revista Semana. En relación con la publicación sobre presuntas interceptaciones ilegales realizadas por integrantes del Ejército Nacional, el Ministerio de la Defensa se permite informar. El Ministerio de Defensa, por instrucción del presidente Iván Duque, solicitó que se inicien de inmediato las investigaciones internas correspondientes y hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de forma expedita las investigaciones a las que haya lugar, las cuales contarán con el total apoyo del Ministerio y de los mandos militares. Esta cartera reitera el compromiso del presidente Iván Duque y del Gobierno Nacional de cero tolerancia con cualquier actuación de integrantes de la Fuerza Pública que sea contraria a la Constitución, la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En caso de comprobarse la participación de miembros de la Fuerza Pública en hechos que no estén acordes a la ley, los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana. La presunción de inocencia y el debido proceso son derechos fundamentales de quienes han sido cuestionados y son las autoridades correspondientes las que deben realizar las investigaciones, determinar responsabilidades y tomar las decisiones en derecho. Simplemente para su información, debo poner en conocimiento de ustedes y del país que el 12 de diciembre del 19, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, quien les habla solicitó el adelantamiento de una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuando durante los 10 últimos años. Esa solicitud de auditoría se hizo con el fin de verificar y evaluar el cumplimiento de la Constitución, la ley, los planes, programas, proyectos, objetivos, procesos y procedimientos en todos los niveles de la organización, en las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Ese es el comunicado del Ministerio de Defensa en relación con este tema de interés nacional. Muchas gracias. El historiador pregunta, ¿el caso ya venía siendo conocido por la alta espera del gobierno nacional y por eso algunos casos en la cúpula militar? No, se había solicitado una auditoría y naturalmente vamos a mirar todo la respuesta que exista sobre esta auditoría que se había solicitado, pero aquí lo fundamental es señalar lo siguiente, la política es cero tolerancia, cero tolerancia y por eso se están solicitando las investigaciones de manera inmediata, para lo cual contarán las autoridades con todo el apoyo del Ministerio de Defensa y de los altos mandos militares. Muchas gracias.